Esto es Capitulares, un podcast de historia del Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Cada capítulo es un tema distinto. Cada tema es un capítulo de la historia. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Este es Capitulares, un podcast de historia y estoy con los historiadores Gabriel Dimeglio y Mariana Katz. Y en este capítulo vamos a tratar sobre cómo se desintegró el Imperio Español en América a partir de 1810. ¿Por qué si en 1810 España tenía un gran imperio en América, 15 años después habría varios países en ese lugar? ¿Y cómo se desintegró un imperio que llevaba más de tres siglos? Bueno, para entender cómo se llegó a la formación de países independientes hay que remontarse mucho tiempo atrás, por lo menos hasta la Guerra de los Siete Años, que transcurrió entre 1756 y 1763. Esta guerra tuvo una escala sin precedentes para la época. De un lado pelearon Gran Bretaña, Prusia y Portugal, y del otro lado Francia, España, el Imperio Austríaco, el Imperio Ruso y Suecia, entre otras potencias. Y estas potencias se disputaban el control de varias regiones del mundo, y por eso la guerra se libró en simultáneo en Europa, en la India, en Norteamérica, en el Caribe y en el Río de la Plata. Pero entonces, ¿cuál es el vínculo entre la Guerra de los Siete Años y las independencias en Hispanoamérica? Bueno, en realidad la Guerra de los Siete Años trae cambios en todos los imperios de la época, y entre ellos el Imperio Español. La guerra terminó con una victoria de Gran Bretaña y con la derrota de Francia, pero tanto ganadores como perdedores sufrieron las consecuencias. Como las batallas se habían peleado en muchos lugares en simultáneo, la guerra había sido extremadamente costosa. Por ejemplo, Gran Bretaña cuando terminó debía más de 122 millones de libras, que es una cifra enorme para la época, y entonces todos los estados que pelearon terminaron quebrados. Entonces los imperios emprenden grandes reformas para controlar mejor sus colonias y de esa manera recaudar más impuestos. ¿Y en qué consistían esas reformas? Bien, a ver, los británicos decidieron establecer un ejército permanente en América para enfrentar a los indígenas en caso de conflictos o para cuidar a sus territorios, y comenzaron para eso a cobrar muchos más impuestos a sus colonos para que financiaran ese ejército. Muchos de estos impuestos existían en la teoría desde hacía muchos años, pero las autoridades habían sido siempre muy flexibles a la hora de recaudarlos. Y como todos sabemos, una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que se hace. Entonces, el impuesto al azúcar, por ejemplo, existía desde la década de 1730, pero en los hechos no se recaudaba. Pero ahora, en 1764, después de la Guerra de los Siete Años, se empezó a cobrar estrictamente. Luego, el parlamento británico estableció la ley del sello. Según esta ley, debían cobrarse impuestos sobre el comercio y papel y de mazos de cartas, y también sobre la emisión de cualquier documento legal. Algo similar pasó en otros imperios. En Francia, que había sido la potencia que perdió, o sea, la gran derrotada en la Guerra de los Siete Años, el rey también aumentó drásticamente los impuestos. En Portugal se implementó un gran programa de reformas para que el Estado pudiese recaudar más y controlar mejor sus territorios. Estas reformas, en el caso de Portugal, se conocen como reformas pombalinas porque su promotor era el marqués de Pombal. Y el equivalente en el Imperio Español serían las reformas borbónicas. Efectivamente, el Imperio Español también se vio afectado por el fin de la Guerra de los Siete Años y los Reyes Borbones emprendieron grandes reformas, que son las que conocemos como reformas borbónicas. Lo que hicieron fue enviar ejércitos permanentes a las zonas fronterizas del Imperio, como el Río de la Plata, y de esa manera reforzar la defensa militar frente a otras potencias. Y también aumentaron los impuestos de todo tipo, controlaron mejor el contrabando y comenzaron a nombrar a funcionarios nacidos en Europa en lugar de criollos, porque creían que eran más fieles los funcionarios nacidos en la península. Para controlar mejor sus territorios en Sudamérica, lo que hicieron fue dividir el antiguo Virreinato del Perú, que era enorme, en tres Virreinatos más chicos, que son el Virreinato de Nueva Granada, el del Río de la Plata y el del Perú. En todos los imperios el objetivo era el mismo, que era recaudar mayor cantidad de recursos en las colonias, de ese modo fortalecer los ejércitos y defender mejor los territorios, de modo que las otras potencias no los conquistaran. Porque justamente los costos de la guerra y la competencia entre imperios funcionan como una especie de círculo. Cuando un imperio se fortalece y engrosa sus ejércitos, obliga a todos los otros a hacer lo mismo para no quedar atrás. ¿Y cómo se llega de estas reformas en los imperios a las independencias en la América Española? En realidad todavía falta bastante para que lleguemos a las independencias, pero sin ver todo esto que pasó antes no entendemos cómo se llega a ellas. Este intento de los imperios de fortalecerse trajo una marea de oposiciones, tanto en las metrópolis como en las colonias. Apenas empezaron las reformas, el mundo entró en lo que los historiadores llaman la era de las revoluciones. El problema no era solamente la presión fiscal. Los imperios se habían ajustado en otras épocas y esto no llevó a que hubiera revoluciones. Pero en el siglo XVIII las sociedades estaban cambiando. Cada vez más se debatía cómo organizar las sociedades y cómo debía ser el gobierno en un mundo en el que la economía y el poder se transformaban. Y esto pasaba en todos lados, desde China hasta el Río de la Plata. Entonces aparecieron nuevos movimientos religiosos y filosóficos que proponían nuevas relaciones entre los súbditos y los gobernantes. Y se estaba formando lo que algunos historiadores llamaban una cultura de oposición. La confluencia entre esta cultura de oposición y las crisis fiscales llevaron al estallido de una serie de revoluciones que fueron fundamentales porque formaron lo que hoy conocemos como el mundo moderno. Repasemos entonces. Hasta ahora sabemos que la guerra de los siete años deja a todos los imperios débiles que todos emprenden reformas para recaudar más impuestos y fortalecer sus ejércitos. Y que estas reformas generan mucha resistencia en un mundo en el que se estaba discutiendo crecientemente quiénes debían mandar y por qué. Entonces, ¿cómo empieza la era de las revoluciones? En el mundo del océano Atlántico, la revolución de 13 colonias británicas en América del Norte inició esto que llamamos la era de las revoluciones. En un comienzo, los colonos británicos protestaron contra los impuestos que la corona impuso sobre productos de consumo. Ya mencionamos la ley de sello, que ponía impuestos al comercio y papel, a los mazos de cartas y a los documentos legales que se emitieran, y que fue particularmente mal recibida. Los colonos se negaban a pagar estos impuestos argumentando que, dado que las colonias no tenían representación en el parlamento británico, era ilegítimo que se les cobrasen impuestos. Por eso el lema de la revolución fue No puede haber impuestos si no nos dan representación. En 1772, un grupo de marineros quemó un barco británico y al año siguiente, un grupo de colonos destruyó un cargamento de té para protestar contra los impuestos a ese producto. Esto se conoció y es muy famoso en Estados Unidos como el Tea Party. Los rebeldes después de eso formaron su propio gobierno en 1774 y enseguida empezó una guerra entre los revolucionarios y los leales a la corona británica. Y después, en 1776, estas 13 colonias firmaron una declaración de independencia y así nació un país nuevo, los Estados Unidos de América. Era la primera vez que una colonia americana se independizaba de un poder imperial. Bueno, esto pasaba en América del Norte. ¿Qué sucedía mientras tanto entonces en el Imperio Español? El Imperio Español también estaba muy conmocionado toda la segunda mitad del siglo XVIII. Por ejemplo, en 1765 se produjo una revuelta popular en la ciudad de Quito contra un impuesto a las bebidas alcohólicas que las autoridades querían imponer. Es decir, algo muy similar a lo que estaba pasando en las colonias británicas en América del Norte. Y unos años después hubo rebeliones en Nueva Granada, que es lo que hoy es Colombia, es la rebelión de los comuneros, y en Venezuela. La más masiva de estas rebeliones es la que sacudió a lo que hoy son Perú y Bolivia desde 1780, que tiene personajes muy conocidos que la lideraron, como Micaela Bastidas, Tupac Amaru, Bartolina Siza, Tupac Katari, Tomás Katari. Esta revolución comenzó en Cusco, cuando un grupo de indígenas liderados por el cacique Tupac Amaru y su esposa, Micaela Bastidas, ejecutaron al corregidor, que era la máxima autoridad española en esa región. Enseguida, los rebeldes proclamaron que los indígenas dejarían de pagar tributo y que no serían más obligados a trabajar en minas ni en talleres textiles. Rápidamente se esparció el rumor de que volverían a reinar los incas y los indígenas se sublevaron y se plegaron masivamente a la rebelión. En ese momento, las autoridades españolas perdieron el control de la zona y fue la mayor sublevación que el imperio tuvo que afrontar en 300 años de dominio colonial. Bien, muchas veces se considera a la revolución de Tupac Amaru como un antecedente de la independencia de Perú. ¿Esto es efectivamente así? En realidad, a diferencia de los colonos norteamericanos, los rebeldes de los Andes no buscaban la independencia, pero sí querían un cambio total en la forma en la que se ejercía el poder en las colonias. Al igual que en Quito, en Nueva Granada, en Venezuela, en los Andes apareció con fuerza la idea de que los hombres tenían derecho a intervenir en las decisiones políticas. Y en los hechos también muchas mujeres se movilizaron, opinaron y transformaron la política. Entonces, estas revoluciones no fueron el primer paso en la lucha por la independencia, pero sí hirieron decisivamente el poder del imperio español en América. Efectivamente, aunque las autoridades coloniales pronto lograron armar un ejército lo suficientemente fuerte, como para derrotar a los rebeldes y castigar a sus líderes, la vida en América Española nunca volvería a ser igual, porque un gran temor a la revolución recorrió el imperio. Bueno, estamos en 1780. Ya empezó la revolución en Estados Unidos. Ese año empieza la revolución también de Tupac Amaro en los Andes. ¿Cómo sigue la era de las revoluciones? Poco después, en 1789, empezó la más famosa de las revoluciones de la época, que es la Revolución Francesa. A ver, la monarquía de Francia estaba en quiebra. Por un lado, todavía tenía que pagar las deudas contraídas durante la Guerra de los Siete Años, con la que empezamos este programa, y a esto se sumaba un gasto extra. Los ejércitos franceses ayudaron con recursos a los rebeldes norteamericanos en su guerra contra Gran Bretaña, porque esta era la rival histórica de Francia, con la cual estaba disputando en ese momento el dominio del mundo. Cuando terminó la guerra, y Estados Unidos logró su independencia, Francia había ganado, pero el Estado francés estaba más endeudado todavía. Y el rey Luis XVI intentó aumentar los impuestos, y hacer pagar por primera vez a la nobleza y al clero, que hasta entonces estaban exentos. Y, como es esperable, los privilegiados se negaban a perder esos privilegios, y por lo tanto dijeron que solamente una reunión de los estados generales, que eran los representantes de los distintos grupos sociales, podía exigir a los nobles que pagaran impuestos. Entonces, como el rey no lograba el consentimiento de la nobleza, decidió convocar a una reunión de los estados generales, y ahí empezó el lío. Unos meses antes de la reunión, se ordenó que en todos los pueblos se consultara a la población sobre las quejas que tenían. Entonces, campesinos, artesanos, comerciantes en toda Francia, expresaron sus críticas a la monarquía, y el clima se empezó a agitar. Y finalmente se reunieron los estados generales. El primero, que era el clero, el segundo, que era la nobleza, y el tercero, que eran los representantes de quienes no tenían privilegios, es decir, la mayoría de la población. Pero los estados generales eran una institución muy antigua, y en 1789 ya eran algo anacrónico. Entonces, los diputados del tercer estado comenzaron a decir que era injusto que ellos tuvieran el mismo peso que los otros dos estados, porque representaban a la mayoría. Decidieron entonces irse de la reunión de los estados generales y formar otro organismo, la Asamblea Nacional. Luis XVI se preparó para enfrentar a estos diputados, pero el pueblo de París los salvó. Bueno, ¿y entonces los pobres de París estaban con el tercer estado? Sí, apoyaban la causa del tercer estado, es decir, la de los que no tenían privilegios. Se vivían días muy convulsionados, porque el pan estaba subiendo rápidamente de precio, y los más pobres le echaron la culpa a los nobles, a quienes acusaban de acaparar el trigo. Entonces, en julio de 1789, algunos soldados y comerciantes, junto con una mayoría de artesanos y trabajadores, saquearon depósitos de armamentos de la monarquía y se enfrentaron con los ejércitos del rey. Y el 14 de ese mes, o sea, en julio de 1789, 8.000 parisinos armados lograron tomar una fortaleza de la monarquía repleta de armas, y que era fundamental para vigilar los barrios populares de París, que se trataba de la famosa Bastilla. Con la toma de la Bastilla, la revolución llegaba a las calles de París, y lo que había comenzado como una resistencia ante los impuestos, se estaba transformando en un gran cuestionamiento de las diferencias sociales y de la legitimidad de los reyes. Entonces, al final, a los nobles, que eran quienes habían pedido la reunión de los estados generales, les salió mal la jugada. Tal cual, porque enseguida los diputados llevaron las cosas más lejos y declararon que todos los hombres eran libres e iguales en derechos, en un documento muy famoso, que es precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, hicieron una gran ruptura. La desigualdad jurídica que durante siglos había organizado la sociedad francesa, por la cual cada quien tenía distintos derechos, según el grupo solcear en el que había nacido, se terminó de golpe. Y unos años después, los diputados tomaron una decisión que tenía pocos antecedentes en la historia del mundo, ejecutar al rey, acusándolo de ser traidor a la patria y de enemigo del pueblo. Y entonces, cundió el pánico en todas las monarquías europeas. Entonces, esta idea de que los hombres eran libres e iguales ante la ley era extremadamente revolucionaria para la época, ¿verdad? Era tan revolucionaria que podía traer revoluciones aún más radicales que no estaban previstas por los que promovieron la idea de la igualdad. Por ejemplo, en 1791, dos años después de que se publicara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una escritora francesa decidió llevar la igualdad más lejos y escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Este documento parodiaba la declaración original y ahí la escritora decía textualmente que la mujer nace libre e igual en derechos al hombre y reclamaba para las mujeres derecho al voto, libertades profesionales y derechos de propiedad. Y otra interpretación radical de las ideas de la Revolución Francesa apareció en la colonia de Santo Domingo, lo que hoy es Haití. Era una isla donde vivía medio millón de esclavos y en ese lugar entonces la idea de que las personas eran libres e iguales podía traer consecuencias mucho más profundas. Bueno, pero Haití era una colonia francesa. ¿Qué impacto tuvo esa revolución? A ver, situémonos en lo que hoy es Haití, que era colonia francesa desde 1697. Ahí funcionaba una economía de plantación, es decir, que se cultivaba para la exportación con trabajadores esclavos. Para ese entonces se llamaba Santo Domingo y era una colonia valiosísima. En esa colonia se producía alrededor de la mitad del café y del azúcar de todo el mundo. Para la época de la Revolución Francesa, ahí vivían alrededor de 500.000 esclavos, de 40.000 blancos y 30.000 personas que descendían de africanos, pero que eran libres. Estos últimos, los afrodescendientes libres, sufrían una gran discriminación. No podían ejercer cargos públicos, no podían utilizar determinadas ropas, sentarse en los asientos reservados para los blancos en las iglesias, etc. Fueron ellos los que en 1790 comenzaron a argumentar que si se tomaba en serio lo que había establecido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los blancos y los afrodescendientes tenían que tener los mismos derechos. Sin embargo, no creían que la esclavitud debiese terminar ni que hubiese que transformar a los esclavos en ciudadanos. Hasta ahí la situación en Santo Domingo se mantuvo relativamente tranquila, pero en agosto de 1791 los esclavos siguieron el ejemplo de los afrodescendientes libres y se sublevaron masivamente reclamando la libertad. Los esclavos quemaron plantaciones, mataron a sus dueños y sembraron el pánico entre los propietarios de esclavos de todo el Caribe. Entonces se desató una guerra muy larga en la que participaron ejércitos franceses, españoles e ingleses, pero finalmente, después de varios años, los esclavos, los revolucionarios, triunfaron en 1804. Y entonces, la colonia se independizó y tomó un nombre indígena, Haití. En el nuevo país, que fue el primer país independiente de América Latina, ya no habría más esclavos. Ahora, ¿a qué se debe que esta revolución haitiana sea mucho menos conocida que otras revoluciones de la época como la norteamericana o la francesa? En parte, puede deberse a que sus protagonistas, que en su mayoría eran esclavos y eran nonalfabetos, dejaron pocos testimonios escritos. Durante mucho tiempo, prácticamente no se escribió nada sobre la revolución, y recién en la década de 1930, un historiador nacido en la isla de Trinidad, llamado C. L. R. James, recuperó esa historia. Fue la revolución más radical de la era de las revoluciones y transformó el mundo de su época, porque las noticias de lo que estaba ocurriendo en Haití se propagaron por el resto de América. A pesar de que las autoridades trataron de que no circulasen demasiado. Y esas noticias incentivaron a esclavos de regiones muy alejadas a rebelarse contra sus amos. Bueno, fue en ese mundo, en el de la era de las revoluciones, donde se produjeron las independencias del Imperio Español en América. ¿Cómo es ese vínculo entre esas revoluciones y el Imperio Español? Para entender cómo se llevó hasta las independencias en el Imperio Español, hay que volver a Francia. Ahí, desde que empezó en 1789, la revolución se volvió más radical. Como vimos, en 1792, los diputados ejecutaron al rey y transformaron a Francia en una república. Pero de a poco, la revolución fue llegando a su fin. Y en 1799, el general Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado y ascendió a cónsul. Después, en 1804, mediante un plebiscito, fue coronado emperador de los franceses. Y así terminaba definitivamente la república. Bueno, terminaba la república, pero no terminaban todos sus principios. Es decir, en gran medida, sí, la llegada de Napoleón significaba el fin de la república y un regreso a la monarquía. Pero muchos de los principios de la revolución siguieron en pie. Por ejemplo, Napoleón y sus funcionarios más importantes no eran nobles de nacimiento, sino que habían construido su poder en base a sus capacidades políticas y militares. Y más aún, el código napoleónico, sancionado en 1804, consideraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Ese principio básico de la revolución seguía en pie. Francia entonces va cerrando su revolución, Napoleón se corona emperador, y como todos los emperadores, va a tratar de expandir sus dominios. ¿Los imperios nuevamente van a rivalizar entre sí? Claro, porque las rivalidades entre las potencias europeas por sus posesiones en Europa y en el resto del mundo, que habían motorizado la guerra de los siete años, no se pararon con la revolución francesa. Por el contrario, las guerras continuaron y se volvieron más intensas. Cuando Napoleón llegó al poder y mostró su ambición de montar un gran imperio francés, muchos reyes de Europa se aliaron para evitar que Francia se expandiera y dominar el continente. Como Inglaterra, la gran rival de Francia, era una gran potencia marítima, enseguida los ingleses desplazaron a los franceses del dominio de los mares. Entonces, el ejército francés se concentró en avanzar por tierras europeas y Napoleón fue sobre lo que hoy son Alemania e Italia y en 1808 tomó una decisión que alteró el curso de la historia en el Imperio Español. Claro, invadir España. Exacto, que hasta entonces era su aliada. A ver, España y Francia durante mucho tiempo habían sido monarquías aliadas, tenían reyes de la familia Borbón y ambas estaban enemistadas con Inglaterra. Portugal, en cambio, era aliado de Inglaterra y por su ubicación en el Océano Atlántico era un punto clave para que Inglaterra mantuviera su dominio de los mares. Lo que pasó fue que España durante un tiempo muy cortito estuvo en contra de la Revolución Francesa porque habían matado al rey Borbón, pero después volvió a reeditar su alianza con los franceses siempre contra Inglaterra. En un momento, Napoleón, para derrotar a los ingleses, decidió prohibirles comerciar con Europa, con el continente. Y todos los países obedecieron, salvo Portugal, el viejo aliado de Inglaterra. Entonces, Napoleón le pidió permiso a los españoles para atravesar su territorio para atacar Portugal. Y hasta ahí todo bien, pero enseguida sus tropas empezaron a ocupar el territorio y finalmente se quedaron ahí y los españoles se dieron cuenta que estaban enfrentando una invasión francesa. España pasaba así de ser aliada a enemiga de Francia. Napoleón obligó al rey Fernando VII que acababa de subir al trono de España a darle la corona a él y él se la dio a su propio hermano, José Bonaparte. Ahora, los españoles estaban muy descontentos con esta ocupación extranjera, no reconocieron a José Bonaparte o la mayoría de ellos no lo hizo y hubo revueltas populares en distintas ciudades contra los franceses. Los españoles buscaron recuperar su independencia pero había un problema, el rey legítimo estaba preso, por lo tanto no había un rey para dirigir la guerra contra el invasor y la solución que encontraron fue formar juntas de vecinos notables en las ciudades que no estaban ocupadas, por ejemplo León o Valencia y organizar desde ahí la resistencia contra los franceses. Estas juntas asumían el poder en nombre de Fernando VII, el rey preso, hasta que éste volviera al trono y para organizar la guerra las distintas juntas locales mandaron representantes a una junta central que se ubicó en Sevilla. ¿Y en América cómo reaccionaron ante esta coyuntura? Cuando las noticias de lo que estaba pasando en España llegaron a América allí también produjeron una gran conmoción porque si el rey Fernando VII estaba preso no quedaba claro quién era la autoridad legítima en las colonias. Por eso en 1808 y en 1809 en varias ciudades se intentó hacer lo mismo que se había hecho en España es decir formar juntas en nombre del rey. Hubo un intento primero en la Ciudad de México y se formaron juntas en Montevideo, en La Paz y en Chuquisaca que es lo que hoy es Sucre y también en Quito. Estas juntas desconocían la autoridad de los virreyes que gobernaban en cada lugar porque consideraban que sin un rey al que responder estas autoridades ya no eran legítimas. Pero en todos lados estos primeros intentos de formar juntas fracasaron porque fueron reprimidos por las autoridades nombradas en España. Por ejemplo las juntas de Chuquisaca y La Paz fueron reprimidas en 1809 por tropas enviadas por los virreyes desde Buenos Aires y desde Lima. Mientras tanto en España Napoleón seguía avanzando. En 1810 a pesar de la resistencia de los españoles el ejército francés ocupó toda España y se disolvió la Junta Central de Sevilla. Fue cuando llegaron esas noticias a América que las revoluciones americanas empezaron masivamente. Bien entonces ¿esta revolución empieza recién en 1810 o venía desde antes? Empieza en 1810 pero no se entiende sin lo que pasó antes. Es decir el imperio español ya estaba teniendo muchas dificultades para controlar sus territorios desde fines del siglo XVIII porque en distintos lugares del imperio hubo revoluciones fuertes contra las autoridades. Estas revoluciones se hacían en nombre del pueblo o como se decía a veces en esa época en nombre del común. Y no era solo el imperio español como vimos desde mediados del siglo XVIII es decir desde 1750 1760 las monarquías de todo el mundo entraron en crisis y por eso a este periodo se lo conoce como la era de las revoluciones. Fue una época verdaderamente vertiginosa en la que se difundió la idea de que el pueblo tenía derechos y que podía actuar políticamente como decía Gabriel al principio se difundió una cultura de oposición y en este momento los esclavos rebeldes del Caribe las castas bajas de la India los artesanos rebeldes de Génova en Italia todos al mismo tiempo muy distanciados entre sí estaban actuando políticamente en nombre de los derechos del pueblo. Bien bueno hasta acá llegamos hoy en este podcast seguimos con las independencias en el próximo capítulo de Capitulares gracias a Radio Parque Vida por prestarnos el estudio nos vemos la próxima. Esto fue Capitulares un podcast de historia en cabildonacional.gov.ar vas a encontrar bibliografía de consulta y más información sobre el tema de este podcast escuchanos en Soundcloud y en nuestro canal de YouTube más allá y más allá y más allá en el próximo